Efectivamente, como el señor alcalde en la sesión inaugural había manifestado a toda la ciudadanía presente, que la primera resolución que lo hará es justamente eso, en torno a la rebaja del 20% de su remuneración y el 10% de los directores departamentales y procurador síndico. Evidentemente es una resolución netamente administrativa, que tiene que poner a conocimiento del Consejo Cataluña, como sucedió hoy en la sesión extraordinaria del Consejo. Esa resolución, como lo indica en uno de los artículos, pasa a la Dirección Financiera Municipal para la elaboración del presupuesto respectivo, de tal suerte que ya en el distributivo de sueldos y de remuneraciones constará ya esa rebaja del 20% de la remuneración del alcalde y el 10% de los directores departamentales, teniendo implicaciones incluso en las remuneraciones de los señores concejales. Luego de eso vendrá ya la aprobación de la ordenanza de presupuesto, que tendríamos que hacerlo dentro de los 30 días, pero evidentemente ya constarían estos datos proporcionados en esta resolución. El señor alcalde lo que ha anunciado en esa resolución es que se va a utilizar esos recursos, ese ahorro, digamos así, en lo que es el apoyo a asuntos sociales y deportivos, una reorganización básicamente de personal. Todo el personal, o sea, digamos, en lo que respecta a recursos prácticamente son reemplazados. Unos están trabajando de una manera con servicios profesionales, otros están trabajando de acuerdo en cada uno de los departamentos. Lo que se hace es como una pequeña reorganización del personal. Entonces, de tal suerte de que nos permita dar un mejor servicio a la ciudadanía. Lo que manifestaba el señor alcalde en el tema de la atención al público, tener ya una organización de los trámites, enumerar los trámites y dar una respuesta inmediata al procedimiento, cómo está el estado del trámite que necesita la persona que solicite ese servicio. Por otro lado, justamente tratando de darle mayor eficiencia a la atención a la gente, a la administración misma, por ejemplo, la atención que tienen que tener los señores concejales. Se ha creado una persona que esté estrictamente responsable de todo ese archivo, de todas las comunicaciones, de todo lo que tenga que ver con las sesiones, con las comisiones, perdón, que tienen que estar guiadas, digamos, responsabilizadas por un profesional sería en este caso. Creo que son dos o tres, son más, pero evidentemente de conforme a la ordenanza, por ejemplo, tenemos la ordenanza para atender al, yo digo, de los perritos, justamente de los caninos, entonces se está creando justamente conforme ya está aprobada la ordenanza a una persona que sea a cargo de esa respuesta. Por otro lado, por ejemplo, en el asunto del camal, la agrocalidad nos ha solicitado que una persona que esté en el tiempo completo al frente de toda esa situación, entonces queremos dar un servicio muy eficiente y todos esos recursos realmente sí se han estado cancelando, pagando a profesionales de alguna manera, sino que se reorganiza simplemente ya.